Lo habíamos anticipado a comienzo de programa. E.E. E.E. Eli y Emma. Y Emma. Están con nosotros. Eli, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Todo bien? Emma, ¿cómo estás? Porque me parece que le falta hablar nada más. Emma le falta hablar. Es una perrita hermosa. No es una raza específica. Es mestiza. Así es. ¿Sí? Pero muy rulienta. Le decía que tiene el mismo pelo que yo. Muy rulienta. Muy bonita. Nos miramos fijamente. Claro. Nos miramos fijamente. Bueno, Eli nos va a contar un poco. Eli, Ana, Andrea, ¿está bien? Sí, Eliana, Andrea. Ah, Eliana, Andrea, todos juntos. Eliana, sos chilena, estás recorriendo la Argentina en moto. Eso es lo poco que sabemos nosotros. El resto, contanos. Nos lo va a contar. Bueno, Argentina, hemos recorrido un poco Brasil y Bolivia. Hemos estado recorriendo un poco la parte sur de Sudamérica. Llevamos dos meses viajando. Y, bueno, creo que nos queda otro más, otro mes. Ajá. Y, ¿cómo surge esto? A ver, vos, ¿a qué te dedicas en Chile? Bueno, trabajaba, me dedicaba, trabajaba en un taller mecánico, llevaba al departamento de garantía de los vehículos nuevos y, bueno, preparaba mis vacaciones para solo Uyuni. Surge un inconveniente. Para dos, perdón, vacaciones. Salar de Uyuni. Ah, sí, correcto. En Bolivia. Sí. Solo diez días y sería. Claro. Y íbamos a ir igual las dos. De un día para otro, la empresa prescinde de mi... De tus servicios. Servicios y, bueno, decidí hacer la ruta esta recorriendo todo en moto. ¿Y la moto ya la tenías? Sí, la moto ya la tenía. En algún momento pensé, estando trabajando, pensé en hacer todo su América, pero dijo, no, son como palabras mayores. Claro. Por ejemplo, el presupuesto que se necesita. Así que, bueno. Es que la mayoría de la gente, uno diría, bueno, salen motos, no tenés gastos, porque... Y no. Sí se tienen gastos. Se necesita. Sí, sí, claro. Se intenta... Bueno, igual llevo carpa, llevo el saco por si en algún momento nos pilla cualquier sitio, un camping municipal que hay muchos acá en Argentina. Me gusta el término, nos pilla. Es muy chileno. Sí. Y estamos ya... O sea, ¿dónde nos dé? Si encontramos algún hostal barato, bien, y si no, en un camping. Nos acomodamos, la verdad, y se acomoda todo. Camping, hotel de cinco estrellas... Emma se acomoda todo. Se acomoda todo. Mientras estemos juntas, la verdad que... ¿Y tu familia, tus amigos, qué dijeron? ¿Eli, estás loca? Todos preguntan por Emma. Y Emma, ¿cómo está? ¿Y cómo va? Digo, pues, es la que mejor va. Ah, claro. Estamos bien. Porque ella en la moto, ¿en qué va adelante o va atrás? ¿Cómo la llevas? La llevo delante. En Chile tenía una mochila gruesa, que la llevo guardada por el frío que hacía. Pero acá en Bolivia ya empezó el calor, así que le compré un portabebés. Ah, mira. Ahí la llevo. Y aún así, la... Como abrazada. Claro, me pongo una chaqueta encima que nos abraza a las dos, para que ella, cuando hace mucho viento, mete la cabeza y va. Ah, porque eso te iba a preguntar. ¿Casco no hay para...? O sea, me imagino que habrá, pero yo no encontré. Pero sí le mandé a hacer un gorrito de lana para las orejas. Claro, porque el viento tan... Claro, no, es mucho viento. Y ahora parece que nos toca más, por lo que me han dicho. Hasta Ushuaia pensamos llegar. Ah, piensan llegar hasta Ushuaia. Sí. Se quiere ir con Fernando. Sí. Se quiere ir con Fernando. Vos sabés que Fernando, detrás de cámara, detrás de los micrófonos, la llama y ya se han hecho amigos. Claro. Claro, porque estuvo en el control ahí. Así que se fue con él. Ella está bien con todo el mundo, sin problemas. Sí, sí, sí. Es muy... ¿Ella era sociable? Sí, he intentado y la he intentado crear, la tengo de los tres meses, y de los tres meses que la acostumbré a la moto, para que viajara con nosotros. La moto es grande, es chica, ¿qué tipo de moto? Sí, es una moto trail para viajes, 650, carburada, para cuando si tenemos algún problema de mecánica, sea fácil intervenirla. Ajá, y ahí vos metes mano. Sí, cuando puedo meto mano, cuando puedo, sí, claro. ¿Y qué te ha dado este viaje? Mira, yo viví muchos años en Madrid, volví hace como nueve años a Chile, y era una forma de conocer mi país en moto, y no sé, como surgió esto, me dio la locura de hacer este viaje. Nunca pensé que lo haría, pero acá estoy. De un día para otro la vida te cambia de una manera increíble. ¿Y a Madrid qué te llevó? No me digas el avión. A Madrid mi madre, mi madre emigró de Chile para allá, y después nos mandó a buscar a mis hermanos y a mí. Y ahí estuve 20 años. Mirá, vos, ¿en el mismo Madrid? Guadalajara, que está a 50 kilómetros de Madrid, en un pueblo por ahí. Qué lindo, qué lindo. Cecilia te preguntaba, bueno, ¿qué te ha dejado, y qué más buscas en el viaje? Sinceramente, en el viaje busco la tranquilidad, para mí. Interna. Sí, he aprendido muchísimo, he encontrado gente absoluta de todo tipo, todo tipo de gente te ayuda, desde la que menos tiene hasta la que más tiene. He sufrido inconvenientes aquí con la rueda trasera, aquí en Buenos Aires, y no me ha costado nada, la verdad que me remolcaran, que me ayudaran a repararla, porque eso ya es más complicado para mí, estando sola, necesita más fuerza, y no tengo el implemento para sacar el neumático de la llanta. Así que, no, todo, la verdad que todo te ha resultado increíble. ¿Y eso te hizo una mujer más fuerte? Porque, a ver, andar una mujer sola, en distintos lugares, ¿cómo te hace respetar? Mira, no sé si mejor, más fuerte. Creo que ya uno de por sí tiene la fuerza suficiente para salir, simplemente lo que no tiene es la decisión. En el viaje siempre he ido, desde el primer momento he viajado, o he intentado viajar con una vibra increíble, porque yo sabía que se acercaba algo que no, a lo mejor no vuelvo a repetir, y toda esa buena energía creo que se ha transmitido de tal manera que he recibido muy buena ayuda de todo, tanto en Bolivia, me hablaron de Bolivia, ten cuidado con los pacos, que hay que sobornarlos, que la gasolina, que no sé qué, y en absoluto no he tenido ningún problema. Con Brasil, no vayas a Río, porque Río es que es muy peligroso, que te pueden robar, que tal nada, cero drama. Y aquí en Argentina no me han dicho nada. Menos mal. No me dijeron nada. Y para ir cerrando, Eliana, ¿cómo vas siguiendo lo que está pasando en tu país? Que te habrá, no sé si sorprendido, pero ¿cómo vas siguiendo eso? Mira, no lo he seguido mucho porque no he visto la televisión prácticamente en todo el viaje, he visto lo que hay en las redes sociales, y bueno, siempre he dicho que lo que se empieza se acaba, no, la violencia que he visto en las redes ya me parece demasiado, y bueno, hay que acabarlo, porque el abuso que se está cometiendo ya ha llegado a unos límites ya que no, y aquí yo creo que deberían hacer lo mismo, o algo parecido, porque también la vida es muy cara acá. Si me trajo unos dólares que se han ido en la nada misma, o sea, no... Bueno, y menos mal que trajiste dólares. Algo hay que hacer, sí, claro, sí, porque... Sí, algo hay que hacer acá también. Pero digamos, esa situación, el otro día charlábamos con, nosotros tenemos acá un pequeño centro de residentes chilenos en Tandil, y nos contaba el titular que es como que él veía venir, que se veía venir todo esto. No, la verdad que yo no lo veía venir. No, no, en absoluto. Yo estaba segura, mi zona de confort, el trabajo, mientras tenía trabajo, la verdad que todo iba marchando. Sí, sí. Pero salí, esto ocurrió, y la verdad que no he tenido tiempo de enterarme mucho, porque de verdad que no he visto las noticias. Así que tu viaje continúa un mes más, y después... Y después a casa, a reinventarme. Pero llena de experiencias. De todas maneras, con muy buenos recuerdos y buenos amigos, porque se hacen buenos amigos. Qué lindo. Eli, te agradecemos mucho, mucho que te hayas molestado. Bueno, anda a buscarla ahí a Ema, que anda por ahí pasando los controles. En el control. Exactamente. Que tengas un buen viaje, próximo destino desde Tandil. Pues Bahía Blanca, hay un motor refugio, es que está pasado, no recuerdo bien el nombre, pero ahí. Ahí, ahí apareció Ema. Ahí volvió. Ahí apareció. Escuchó que había que irse de viaje, Ema. Vamos. Mirá, yo digo, sube y todo. Escuchó que había que irse de viaje y volvió. Está muy bien. Bueno, Eli, muchas gracias, Ema. Que tengan un buen recuerdo del paso por Tandil. De todas maneras, muy bueno. ¿Cuándo llegaste a Tandil? Ayer, ayer la tarde y ya nos vamos a bañar por la mañana. Tengo que preparar la moto ahora, porque ahora se viene en teoría lo más duro con el viento. Claro, sí, zona muy ventosa. Y hay zonas como muy aisladas, así que no tengo que quedarme parada en ningún lado, hay que revisar todo. Así que ahora lo haré. Te dejamos tranquila para que lo hagas. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Eliana, Andrea y Ema. Ema. Los tuvimos aquí. Qué bien se porta, Ema. Los tuvimos aquí en la ciudad. Un saludo. ¡Gracias!